Yo soy de La Opuela y hoy estoy con mi grupo de danzas que es de Bolsón, se llama Craneando Hip Hop. ¿Cómo se llama? Craneando Hip Hop. Bueno, contanos qué es lo que prepararon para hoy. Y hoy preparamos dos coreografías, nada más. Tenemos muchas más, pero solo vamos a compartir eso ya que hay un tiempo reducido. ¿Cuántas integran hoy la presentación? Nuestra presentación la integran nueve personas. ¿Cuánto hace que están ensayando? ¿Cómo eligieron la música? Estamos ensayándose unos meses, tranqui. Ahora las últimas semanas le metimos un poco más de garra. La música la elige nuestra profesora que se llama Maggie Nigue. Y bueno, nosotros bailamos lo que ella nos muestra y nos gusta, así que todo bien. Bueno, ¿dónde se inspiran? ¿A quién miran en general cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero bailar así? Bueno, no les he preguntado a mis compañeras, pero yo miro muchos videos en las redes sociales, también veo un poco de mi profesora desde el principio para tener una idea más o menos de dónde quiero llegar en el baile y para soltarse un poco más. Bueno, ¿cuántas horas en la semana han estado preparándose? Y nosotros entrenamos tres horas a la semana que ensayamos y me parece que es un poco, es poco tiempo, pero igual en casa yo personalmente bailo todos los días. O sea que igualmente entrenan todos los días. Yo sí, no sé las chicas, la verdad, pero yo creo que sí, todos los días tenés que hacerlo para soltar un poco el cuerpo y para que uno lo adueñe al baile, sino tres horas a la semana me parece que es muy poco. Somos Fusión Compañía Tanguera, hoy somos una parte, ahora está saliendo la otra mitad desde Neuquén, porque mañana bailamos todos nuevamente, así que más o menos lo que pudiste ver en escena, más o menos lo que hacemos. Bien, han preparado varias coreografías, porque sí, presentan una parte, después otra y finalmente mañana se presentan nuevamente, han trabajado mucho para ello. Sí, trabajamos mucho, fueron 15 días arduos, porque el fin de semana que pasó nos fuimos a Buenos Aires a la final del Dance World Cup, que salimos campeones nacionales. Así que ahora nos vamos a Portugal y a Brasil en el 2019 y llegamos y fue todo como muy rápido y nada, tengo un buen equipo de trabajo. Muy unidos, así que la verdad estoy contento con el equipo que tengo y con el acompañamiento de la familia también, gracias a Dios, estoy re contento con eso. Con una actividad realmente muy intensa, ¿cómo fue la recepción aquí del público? La verdad es linda, 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 es la primera vez que venimos al Bolsón a bailar, le pusimos garra para poder venir acá al festival, porque bueno, hoy por hoy viste que cuesta, pero nada, llegamos gracias a Dios bien y la verdad que la gente respondió muy bien, así que vamos ahora a seguir para mostrar lo que hacemos, que lo hacemos con corazón y con alegría, que es lo importante en la danza. Bueno, los cuadros que presentaron hoy, lo que van a presentar mañana, ¿son los mismos con los que ganaron? Sí, uno sí, el que vamos a presentar es con el que ganamos, ella fue una de las partes que fue a la selectiva, ella el año pasado también participó del mismo torneo, así que la verdad que estoy re contento, como te repito, con el equipo, así que mañana, para que tengas la oportunidad de vernos a todos, porque va a ser algo mejor, con más fuerza, con más polenta. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos hacen que se están preparando? Bueno, los chicos, algunos hacen hace ocho años, Juli, ocho, otros hace cuatro años, pero bueno, están todos juntos en el mismo grupo. Bueno, y contanos cómo eligieron la canción, quién diseñó la coreografía. Bueno, yo soy una de las profes, que la elegí yo y la hice yo, y después hay otra profe, pero que está por ahí, no quiere salir, nosotras. Y lo que van a ver después, de clásico, es una pieza de repertorio, de un ballet. Bueno, ¿cuántos integran el ballet hoy? ¿Cuántos somos? 16, me parece, más o menos. Está en total, con todas las coreografías, 16 bailarinas en el... Hoy, sí. ¿Mañana se vuelven a presentar? No, ahora en un rato, mañana no. Bueno, contanos qué les pareció la respuesta del público. Eh, re linda, la verdad, aplaudieron bastante, no sé qué dicen los chicos. Sí, 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 sí. A mí me pareció que les gustó a todo el mundo la coreografía, me pareció que se lucieron un poquito. Sí, que vinieron a ver bailar y hay que aplaudir, no queda otra. Bueno, entonces contanos de la coreografía que va a entrar ahora, ¿a quién le toca salir? Sí, ahora en un rato va a bailar él, con... Jazmín creo que no está, y después van a bailar todas las chicas, solas. O sea que fueron varias coreografías que hubo que preparar. Trajimos cuatro coreografías, sí. ¿Cuántas horas por día de ensayo? Por ejemplo, él todos los días, y las chicas vienen cuatro veces por semana a practicar, o tres, dos, nada, pero bastante. Vale, contanos de dónde vienen y con cuántos bailarines. Venimos desde Playa Unión, que es el balneario de Rawson, de Chubut, y somos, vinimos seis, somos más, pero bueno, algunas no pudieron viajar, y nada, eso. Bueno, la coreo y la presentación que hicieron hoy, ¿las programaste vos? Sí, sí, soy la profe del grupo. ¿Cuánto hace que estás trabajando con este grupo? Sí, y es como muy variado, porque hay algunas chicas que empezaron hace un año y medio, y otras que empezaron hace dos meses, o un mes, hay de todo un poco. ¿Es una escuela de danza, es un taller? ¿Cómo funciona? Es un taller que se da en una biblioteca popular, que está en Playa Unión, y bueno, lo damos ahí. ¿Está dirigido a alguna edad en particular? Es para adultos, la idea es para toda la gente que por ahí ya se jubiló y que tiene ganas de empezar algo nuevo, o seguir con algo que ya venían haciendo. Es la idea esa, dar un espacio, y aparte el horario está como abocado a eso, porque es un día de semana a la mañana, así que bueno, ese es el público. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para presentarse hoy? Creo que nos invitaron en mayo, me parece, y ahí fue como que tiré la onda y dijeron que sí, que sí, pero bueno, todavía no estaba seguro. Y le metimos más duro hace dos meses, más o menos, que empezamos bien a preparar. Pero además del cuadro que vimos hace un ratito, ¿tienen algo más preparado? No, porque en realidad pensábamos que era solamente el sábado que íbamos a bailar, mañana repetimos, vamos a volver a bailar, pero lo mismo. O sea que, si está el mismo público, nos van a volver a aplaudir de la misma manera. Ojalá, si les gustó.